¡Hola Grupo! ¡Bombón! ¿Qué tal estáis? ¡Bon día! Pues nada, hoy es lunes, 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 lunes 26, ya estamos terminando el mes, quedan 3, 4 y 5 días, el día 30 termina el mes, según mi calendario, que luego a veces me decís, estrella, que lo has dicho mal, pues no, estamos al lunes 26, ahora mismo son las 7 y cuarto, ahí podéis ver, ya tengo el despliegue desayunístico ahí medio preparado, ¿veis ahí el portátil? Porque os quiero leer los mensajitos y las preguntitas, y como he cambiado de móvil, ya no lo puedo mirar en el móvil, o sea que perdonadme si algún mensaje se me escapa hoy, repetidme los mensajes, que ya sabéis como voy con las nenas, que no es que no os quiera leer, ni os quiera saludar, que me encanta saludaros, me encanta leeros, contestaros, y me pasé los pantallazos que tenía en el móvil al ordenador, o sea que voy a intentar contestaros desde ahí, voy a poner cámara en la mesa y os cuento hoy el plan que llevamos y todo eso. Terminar de ponerme el desayuno, que ya tengo la leche y todo, pero me falta ponerle el colacao, y echarle un poquito de avena, me voy a tomar ahora dentro de nada una pastilla que me he puesto aquí efervescente, porque es que estoy fatal, ahora os contaré lo que me pasó ayer, que diréis, estrella que tontería, pero he pasado muy muy mala noche, aparte de que Ariana como siempre en su línea lloro a la perdida, yo con dolor, un dolor en el brazo que no puedo con mi vida, o sea que hoy, si os grabo algo de limpieza a ver si es mañana, porque hoy me parece que yo estoy muy mal muy mal, hoy me voy a dedicar a hacer recados, y mañana me dedicaré más a la casa, porque hoy va a ser lavar y poco más, lavar con la lavadora, porque es que estoy, le he puesto avena instantánea, ya sabéis, y no tengo ganas ni de desayunar, es por tomarme la pastilla, esta noche a las 3 serían, esta madrugada me tomé una, pero ya sabéis que se me ha pasado el efecto, y estoy igual, entonces voy a ir buscando los mensajillos, si tengo espacio vital aquí para el ratón, a ver, screenshots, aquí está, y eso que os digo, que ayer fuimos al hospital a ver que había nacido el nene, el hijo de mi cuñado, que me encantó ir a verlo, porque a mí ya sabéis que los bebés pues me vuelven loca, me chiflan, me encantan, me perturban los bebés, me encantan, yo es que tenía que haber estudiado para ser matrona, yo estaría todo el día en un hospital, viendo bebés nacer y viendo bebés, es que a mí me encantan los bebés, entonces eso, y nada, y eso que os digo, y no llevamos el carro por adelantar, porque Roberto tenía fútbol, se nos echaba la hora encima y todo, y queríamos ir a ver el nene ayer sin que pasara más, y llevamos a las nenas, desde el quinto pino que aparcamos, a Ariana, que yo no sé cuántos kilos pesará, pero está de entre 10 kilos a 15 kilos, y yo creo que roza más los 15, que los 10 entonces, porque hace tiempo que no las peso, pero por ahí andarán los tiros, la llevé a Ariana desde el coche hasta la puerta del hospital al brazo, y me fastidió el brazo, pero no sabéis de qué manera, ayer no me dolió, pero se ve que esta noche ya se me empezó a enfriar, a enfriar, a enfriar, y me ha empezado a oler, y ya es que es insoportable, es todo esto de aquí abajo, no sé, me duele todo el brazo, y me dan calambres hasta la mano, o sea que no os digo nada y os lo digo todo, a ver si me está enfocando la cámara, porque me veo un poco torcida, como el día que parece que lo voy a tener torcido, porque entre el dolor de brazo y todo, y me parece que sin querer ahora, limpiando cosas de la cámara, he eliminado un vídeo que lo tenía sin editar, y me parece que no lo he llegado ni a pasar al ordenador, el vídeo de terminados, o sea que este mes, y ya he tirado los botes, o sea que este mes ya veremos si os puedo poner vídeo de terminados o qué, si no es que me se ha quedado algo en el ordenador, que lo he pasado, me parece que no, bueno, vamos a empezar con las preguntitas, Patrick Galán me dice, hola estrella, esperando ver el vídeo, mandame un saludo mañana, que me hace ilusión, Patrick Galán, un besote, guapa, aquí estamos de lunes, buen día guapa, mañana a las seis y media te veré, un abrazo para ti las mujeronas, no me dices, sí, mandame un saludito, Ana Álvarez, un besote guapa, que tengas un feliz día dentro de lo que cabe, lo que son los lunas, aunque seguramente que este vídeo lo tengáis martes o miércoles, o sea que, en fin, buen día Paqui Gossalvez, me saluda, soy de Alicante, Paqui Gossalvez de Alicante, un super beso, ¿qué más hay por aquí? A ver, Merche García, te mando un saludito, claro que sí, Merche García, estoy con la lengua como de trapo, porque a estas horas, Merche García, un besote, qué manía, pera, si, de todo, este estrella estoy viendo para Pascualina, ¿podrías repetirme, nos reímos, tu hija, no falta de ser, no tomo de vez, un beso, ah no, pues ya, es que no sé chicas, es que las preguntas que tengo aquí ya son de muy atrás, yo creo que ya está, ya os digo que me cambia de móvil, si podéis, por favor, ponerme, en comentarios, de paso voy a mirar, creo que lo he borrado, es que estoy, madre mía, ¿cómo estás estrella? creo que borra el vídeo de productos terminados, pues lo tenía grabado, y ya no lo voy a poder grabar, ah sí, está aquí, ay gracias al señor, bendito, está aquí, gracias, 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 es que quería seguramente subiros antes el vídeo de terminados, mañana martes, me parece, porque hoy no creo que me dé tiempo el lunes, porque tengo muchísimos recados que hacer, editaroslo, o sea que, lo subiré seguramente mañana martes, y el miércoles si puedo, os tendré el vlog, o sea que eso, os digo, porque el vídeo de terminados, me apetece mucho subirlo, ya ves que he hecho mucha limpieza, retira productos, y me apetece subirlo, entonces nada, voy a ir apagando el portátil, y vamos a ir hablando, por aquí de las cosillas, ponerme en comentarios también, que me apetece saber que habéis hecho el finde, voy a darle un poco de vuelta al colacao, y eso, ponerme en comentarios que habéis hecho el finde, voy a darle los buenos días, que os vais a reír, y eso os digo, que he cambiado el teléfono, entonces por eso, los pantallazos ya no son lo que eran, entonces, vamos a ver, tengo aquí dos mensajes, no sé quién es, me han mandado un mail, un mail no, un messenger, y no sé quién es, tiene la foto de Ete, no lo sé, en fin, nivel de batería al 15, lo tengo que poner a cargar pronto, que eso, que iba a darle los días, a ver, y se me va el santo al cielo, a ver, también se los quiero dar, y nada, y si me está viendo alguien que tenga, que tenga mi número de teléfono, que sepáis que se me ha quedado todo en el otro teléfono, y me costó la vida encender este, porque pedía un montón de historias, y yo ya paso de enchufar el otro, para pasarme la agenda aquí en un papel, porque es que no sé, no sé, me he pasado la tarjeta aquí del otro teléfono, y la agenda se me ha borrado totalmente, nada más que me apetece Vero, y Vero es porque me ha, ay, no te puedo dar los buenos días, Vero, porque tengo el número tuyo en el otro teléfono, hasta que no me he escribado y Vero, no le puedo dar los buenos días, o sea, que voy a darle los buenos días a Vero solamente, qué mal asunto, que son las más madrugadoras, aunque a Vero se le pegan mucho las sábanas, al mujerón se le pegan mucho las sábanas, y se ríe mucho de mí, me dice J-Pon, porque como digo, buen día, que es en Valencia, no buen día, ella me dice, buen día J-Bom, J-Bom, y me parto, un día voy a poner el mensaje de vos, y me dice lo de J-Bom, J-Bom, me vais a reír conmigo, buen día Vero, qué tal está guapa, a ver si te hago el envío de las cositas pronto, a ver, porque hoy estoy más mal del brazo, no te imaginas de llevar ayer a la nena al hospital, desde el coche hasta el hospital, como no llevábamos carro, con lo que pesa la tía, pues se me ha puesto el brazo con un dolor terrible, terrible, o sea, que voy a desayunar y a tomarme una pastillita para el dolor, a ver si puedo hacer lo que tengo que hacer hoy, en fin, pues nada, saludado a Bea, a Vero me voy a quedar con la, a Vero, a Bea me voy a quedar con las ganas, por lo que os digo que, y voy a mirar también un poquito YouTube, para ver si hemos llegado a los 14.000, que ya faltaba nada y menos, lo que es nada y menos, y espero esta noche, que creo que me faltaba un suscriptor o dos, a ver si hemos llegado, si no hemos llegado, tampoco va a pasar nada, yo que sabéis que con eso de los suscriptores, yo no me obsesiono con nada, o sea que, encontrar patito Juan, pop, 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 a ver, pues no, me faltan cuatro, me faltan cuatro, me faltan más o menos como anoche, pues nada, ya llegaremos, no pasa nada, en fin, ya llegaremos, ya llegaremos, ya llegaremos, voy a tomarme la leche, y ya os digo que a ver si, os grabaré hoy este trocito del desayuno, y mañana si puedo grabar algo de limpieza, si no puedo el balcón, porque me duela mucho el brazo, pues otra cosa, a ver si me dejan las nenas, también quería cambiar un poco la organización del comedor, porque puse la mesa en un sitio, que yo no me estoy apañando para nada, las nenas con el tacatá, todo por medio, no, 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 y eso me apetece saber que habéis hecho este finde, contadme aquí abajo en comentarios, yo nada, acompañar a Roberto a comprar los teléfonos, porque ya os digo que a él se la había roto totalmente, y se le metió en la cabeza, que teníamos que cambiar los dos, yo tenía un móvil la verdad que era súper antiguo, súper de todo, pero es que a mí me da igual, yo no le doy importancia a los teléfonos, no soy una chica que siempre está, ay tengo que ir a la última en el móvil, lo que sí me apetece es ponerle un salvapantallas y un una funda, porque como esto que hay en manos de los mujerones de mis hijas el móvil va a morir rápidamente, o sea que seguramente que que lo que os digo, que que voy a ponerle una funda y un salvapantallas pues nada eso chicas, y en casa pues lo que tengo que hacer es más que nada organizar el comedor, porque esto de la cocina no está muy mal antes de salir a hacer recaos como hoy la cosa va para largo, me dejaré puestecita la comida de las nenas y hasta poco más, no voy a alargar mucho el desayuno tampoco, porque luego en el vídeo que queda luego la largo también, si es que soy una cansina me decís que no os importa, que os gustan los los largos, pero es que soy muy pesa soy muy cansina, una cansada almas el suelo en la cocina lo estoy viendo y la verdad es que sí que le hace falta una pasadita pero como mucho lo voy a barrer porque ya os digo que yo para torcer mucho soy voy a ir tomándome ya la pastilla entre medias de la leche no estoy ahí para torcer mucho es una pastilla efervescente, y a mí lo que más me quita los dolores es el sobre este, no sé si lo conocéis el esperifén, que está muy malo que cementa y se queda aquí en la garganta y te rasca y todo, pero hay que mal hasta esta también pero me lo quita todos los dolores la verdad y nada, animaros y ponerme aquí abajo en comentarios, preguntitas, saludos, lo que queráis que con mucho gusto los mandaré yo os digo que he pasado lo que he podido al ordenador que seguramente los otros pantallazos hayan quedado en el otro móvil y es que encenderlo, sacar a la de este la tarjeta con lo que me costó encender este va a ser una locura ya os digo la gente que me esté viendo si me ve que tengan la agenda del móvil en los contactos, en el whatsapp y todo por favor si podéis volverme a escribir algún mensaje o alguna cosa porque si no me va a ser imposible hablar con vosotros porque es que no, he perdido los teléfonos yo me acuerdo que en el otro móvil me salían se ve que porque era la misma marca LG y este no es LG me salían los contactos cuando me los pasé al otro móvil no sé aquí por qué no no sé aquí por qué no entonces nada, me voy a ir despidiendo y ahora luego nos vemos con otro trocito de limpieza de maquillaje lo que buenamente pueda os grabaré estoy por aquí con las novedades de Mercadona ya las tengo deciros que he cogido tres cositas ahora os las enseñaré voy a probar también a ver que tal funciona para echar para atrás la diadema de esta psicodélica orejística y os vais a reír de mí pero bueno la verdad es que el pelo lo retira genial y luego ya me estoy imaginando a Dayana o a Ariana con ella puesta y es una gracia una gracia en fin os voy a hablar de la nueva colección ya sabéis de Mercadona os voy a dar mi opinión las cositas que yo me he cogido os las voy a enseñar antes de empezar voy a hidratar los labios con este bálsamo que he cogido en la arboristería se llama es de la marca Logona va a salir por aquí abajo ronda los tres euros que os recordar y es de Caléndula y esta es genial genial porque si voy a aplicar un labial que no es del todo natural y agresivo para mis labios pues prefiero poner un cacao he retirado el de Catriz la verdad porque eso no lo voy a dar porque está usadillo y no la composición me gustaba muchísimo que era de menta pero al no ser natural pues para poner luego encima el labial de este estilo como el de la nueva colección de Mercadona que está testada dermatológicamente pero los ingredientes ya sabéis que no son del todo los naturales que a mí me gustaría entonces más que nada he cogido el labial hay dos tonos os van a salir swatches de todo ahora luego hay dos tonos hay este y uno rojito así tirando un poquito al granate pero no muy granate lo he cogido más que nada por meterlo en el sorteo pero mi idea es de la nueva colección que ha salido otoño-invierno de bolloa de estos que no trafiere que son los que a mí más me gustan los rose velvet mi labial favorito ya sabéis es de este estilo mate y tonos morados pero es encima lo trafiere y yo sé que esto os iba a hacer mucha gracia para el sorteo porque trae su espejito ahí veis como es el packaging es muy mono es granate es muy elegante la verdad las cosas como son y luego quido por vosotras el precio del labial os va a salir por aquí abajo nada simplemente llevo la base de maquillaje voy a aplicar un poquito más de corrector también vamos a probar en este vídeo las nuevas brochas de la colección rose que no las he probado las he limpiado y las tengo aquí dentro del necesario pero no las he probado y así vemos que tal funcionan ya que estoy voy a probar la que os dije que pinchaba un poquito para poner un poquito más de corrector ya que mi cara es apocalíptica como siempre por descansar poco entonces tengo aquí una especie de granito un poquito más de corrector la prebase ya más o menos la llevo antes me he puesto entonces no de corrector he puesto el de revolution con cili de zain por si os preguntáis ya os digo a mi esta brocha me resulta súper incómoda y encima pincha es una brocha que a lo mejor para extender algún contorno en crema o algo vale pero yo en la zona de la ojera lo que soy yo no os la recomiendo yo soy súper ya sabéis que os voy directo al grano y os voy a decir la verdad y ya está sin más esta desde luego ya os dije que no pintaba bien y de hecho no me he acabado de coger y este corrector la verdad que llevaba muy bien pero la composición ya os digo que quiero probar correctores más naturales sabéis que tengo por aquí a los mujerones y si oís algo es lo que hay es lo que hay voy a sellar un poquito con el polvo este hasta que lo termine de essence sabéis que no quiero abusar mucho de los polvos por el tarco voy a separarlo de la nariz para no aspirar nada y voy a ponerlo a toque para sellar un poquito el corrector nada en los ojos he cogido esto de aquí hay dos pigmentos hay este y hay uno dorado el dorado no me ha dicho nada la verdad me he cogido este de aquí porque este si que me ha gustado en el tono 02 el otro que número es voy a mirar porque tengo aquí las imágenes de todo y os voy a ir diciendo a ver el otro que tono es el 01 sería el dorado y este es el 02 se llama sombra set yard set yard se llama la colección se llama ella por lo que veo aquí abajo ella del influx color ella será si la puede abrir estrella podéis aplicarlo con cualquier bruma facial o aplicarlo como yo os voy a decir ahora que también funciona genial y vamos a ver que tal con una brochita lengua de gato simplemente para aplicar un pigmento o bien con un poquito de coges el pigmento aplicáis en el pincel bruma de esta facial que tengáis por casa no hace falta que tengáis un fijador de maquillaje específico no hace falta voy a coger esta lengua de gato de Essence y voy a tomar el pigmento yo me he cogido os va a salir lleva una especie de protector os va a salir una imagen de los dos tonos que hay los dos tonos de sombras mates que yo no me he cogido ninguna porque ahora iría por la paleta y os voy a enseñar la verdad es que pigmenta pero yo pienso que si no le ponéis una buena base es muy bonito este me ha llamado la atención porque es dorado salmón y hace destellos rosas y yo sabéis que lo que hace destellos rosas a mí me encanta me chifla me perturba ya lo sabéis y porque está todo lleno ya lo dije de Mercadona es que parece que no hija es que parece que no hay más temas para enseñar en Youtube más que Mercadona no sé yo ya os dije que os iba a enseñar solamente lo que me gustase y así lo estoy haciendo os acordáis que antes os enseñaba toda la colección entera pero a mí si no me llama un producto la atención o no os lo recomiendo simplemente no os lo voy a enseñar entonces para mi gusto me han gustado estas tres cosas y esto lo he cogido por vosotras porque sé que para el sorteo os iba a gustar muchísimo el labial pero que si no me hubiera cogido solamente el perfilador de ojos porque el granate ahora os hablaré que a mí no me ha gustado la pigmentación y nada voy a poner un poquito de corrector ya sabéis que voy a ir mezclando la conversación con el maquillaje y lo voy a aplicar de esta manera a tipo de prebase de sombra ya antes de que seque voy a poner antes de que seque el pigmento lo voy a extender con otra lengua de gato limpia pero así solamente en el parpado móvil y antes de que seque ya os digo es muy importante que apliquéis el pigmento si no tenéis una prebase especial para pigmentos no hace falta que a veces tenemos en casa envases y venga envases que de eso es otro vídeo que os quiero hacer hoy mismamente acabo de sacar una bolsa de cosas que he retirado porque es que no quiero tener en mi casa tantas cosas y nada he cogido el pigmento como veis y ahora antes de que seque el corrector a toquecito fijaros como pigmenta ahora esto lo hace la base que le he puesto de corrector veis a veces tenemos prebase para sombras y con lo que tenemos en casa a veces nos podemos apañar y en el otro lado pues lo mismo a ver para que veáis el color también vamos a estar robando el perfilador negro con destellos lo voy a abrir porque lo voy a abrir pero que sepáis que tengo uno abierto en uso y voy a hacer un paroncito y voy a cortar y voy a ir a por las paletas de sombras de Too Faced que tiene dos sombras muy muy parecidas a las que han salido en la colección por aquí en la paleta esta de Too Faced tiene un marrón como veis con destellitos por eso me lo he cogido mate también y luego tiene aquí un negro con destellitos aquí lo veis entonces no era tontería cogerme esas sombras que creo que son cuatro euros lo que valen os va a salir un swatch de las dos por aquí abajo son bonitas pero yo ya os digo que yo teniendo esas en la paleta ansia viva sabéis que está quedando atrás en mi vida entonces no y las sombras sueltas valen sombras cuatro euros cuatro euros el polvo iluminador ya os dije que tengo este ni vamos ni por asomo me voy a coger la polvera de siete euros de cartón lo veo excesivo siete euros por un cartón con una borla que tira por culina yo os digo mi opinión ya sabéis que yo no quiero marearos ni nada simplemente es mi opinión ya está y tan respetable como la vuestra si os gusta toda la colección pues allá pero ya os digo que os voy a subir los vídeos de novedades cuando pueda y me parezca que no voy a ir como una ovejita por enseñaros enseguida ni nada y es mi opinión y ya está es que no puedo hacer más voy a coger mi tono de transición favorito con la brasa nueva esta de la colección rose y simplemente enseñaros lo que yo me compraría para mí para mí no por enseñaroslo todo porque también es que yo pienso que tanto consumir tanto consumir de verdad nos hace feliz tanto maquillaje que de eso os quiero hablar un vídeo en un vídeo os quiero animar a hacer una cosa que yo voy a hacer voy a tomar un estilo de vida y os quiero animar a las chicas de mi canal y a los chicos que me veis a seguir este estilo de vida esta brocha es ya rica para marcar la cuenca y para difuminar en el sitio no difumina íntegra colores solamente deposita la sombra pero no la difumina mucho entonces voy a coger una brochita limpia de difuminar para eliminar el corte de aquí arriba y ya os dije que iba a probar también la brochita biselada que la veo muy gordita para rellenar cejas a ver que tal con el marrón de la paleta pero que la veo un poquito gorda para lo de las cejas y para delineado también para difuminar delineado puede ser pero para rellenar cejas en el vídeo determinado que porque hacía eso de darle los productos que no me gustaban a una amiga mi amiga me dijo una amiga no voy a dar nombres me dijo guárdame las cosas que tú no quieras o vayas a retirar que yo las vea y entonces yo estoy haciendo eso no es que le quiera dar las cosas que a mi no me gustan o no me van simplemente ella me dijo que se las guardara antes de tirarlas o darlas a otra persona para que las viera y es lo que estoy haciendo si ella las quiere coger que las coge si no pues no es mi obligación ella me lo pidió así y yo lo estoy haciendo así yo tenía como sabéis el lápiz de brillitos este de aquí que es el de la colección de ahora dos o tres navidades y no me queda muchísimo lápiz me queda pero no muchísimo y como han sacado este que lo de dentro yo calculo que es igual lo vamos a ver el precio de los lápices de ojos os va a salir por aquí abajo el perfilador granate que sirve para ojos y para boca y para labios no lo he cogido porque no me ha parecido la pigmentación excesivamente buena y tengo un granate ya en la colección de labios que me sirve para ojos y pigmenta bastante mejor que ese entonces no ya os digo va a salir por aquí una imagen con los swatch de los dos labiales los swatch de los pigmentos los swatch de las ay me he cargado la punta al sacar el plástico los swatch el lápiz es así no es retrátil es de hacer punta y esta vez si si se le quita esto pero no sé si lo de ahí servirá para alfilar el lápiz o no no me llama mucho la atención este formato porque no es retrátil entonces no sé no sé yo no sé yo es igualito es negro con destellos igual que este negro con destellos que tengo ya no me ha cogido mi hija es negro con destellos igual que este pero diría que pigmenta mejor el de la colección de atrás de los destellitos que este o sea con vuestra mano lo dejo y no es tan todo cómodo un perfilador que no le puedes que es de plástico para sacarle punta no sé voy a hacerme el delineado a ver qué tal yo sabéis que soy súper fan de este tipo de lápices porque me apaño mejor que con los delineadores líquidos quiero deciros que no me he cogido la máscara de pestañas porque tengo muchas abiertas que no me convencen el pincel no me ha acabado de gustar el pincel no me ha acabado de gustar de la máscara de pestañas os va a salir por aquí una imagen del gubillón no me ha acabado de convencer entonces quiero probar como os digo cuando acaben las máscaras que tengo abiertas máscaras de pestañas más naturales los componentes voy a ir terminando esta de aquí que ya está casi para retirar mi favorita la de la sensatorial de Maybelline si repito con alguna máscara de estas rollo con posición más un poquito más química aunque están testadas del motelógicamente y no tiene por qué pasarnos nada pero si me puedo coger una máscara de pestañas más natural la voy a coger la verdad que el pigmento queda divino queda precioso las cosas como son y nada voy a poner hoy no no me apetece hacer ni contorno voy a poner solamente el rocater como colorete como contorno y como iluminador porque no me quiero complicar la vida mis hijas están rebotadas entonces voy a coger el rocater colorete contorno todo junto y iluminador que deciros que esto de aquí el pigmentito este salmón es muy mono a la que no os importe los iluminadores con un poquito de purpurinilla fina os puede servir también de iluminador voy a retirar el exceso de bálsamo y voy a estar probando el el labial ya os digo que la colección a mi lo que más me ha gustado son el pigmento el labial y el perfilador lo que yo he visto que más merece la pena fuera de los componentes y todo esto que sabemos que la cosmética del mercado no es de lo mejor en composición pero bueno si ponemos ya lo que os expliqué una buena crema de bajo una buena contorno de ojos no tiene por qué pasar nada entonces Bea te mando un saludo que me estás enviando whatsapp por aquí también han salido tres lacas de uñas que habréis visto en el expositor una granate con el colgantito de corazón una de glitter dorado y una roja ahora cuando acabe de haceros el maquillaje os voy a hablar también de unas novedades que he visto por allí en cuanto a alimentación y todo ya se lo meto todo en el mismo vídeo porque no sé cuando mis mujerones me van a dejar grabar he cogido el mate este de aquí la barra es así el número 02 el otro que tienen es el número a ver mi hija es que está cantando sabéis entonces si ella está cantando pues es feliz el 01 es el rojo y el 02 es el morado vamos a ver qué tal queda es un color uva negra es precioso pero me quiero mirar uno un poquito más morado y menos oscuro en la colección nueva de bolloa y tiene un olor muy muy parecido decirme si no es verdad los labiales de MAC le han puesto un aroma muy bueno así rollo vainilla que está muy bien muy bien y el packaging ya sabéis solo lo he usado esta vez lo voy a sortear en el próximo sorteo le pulverizáis un poquito de alcohol si os da ajo de todas maneras con un papelito le voy a dar y yo ya no lo voy a usar más y lo guardo para el sorteo simplemente era para que lo hubierais puesto en los labios al menos este que es el que he cogido y el packaging es muy mono así que daría el look terminado voy a sellar un poquito con la bruma tónico de consumo y así que daría el look terminado o sea que espero que os guste que hayáis aprendido algo si no habéis aprendido nada porque yo siempre os digo que no quiero enseñar nada de maquillaje porque no soy una experta ni mucho menos simplemente es compartir con vosotros y vosotras y nada ahora sí que sí os voy a hablar de las novedades que he visto por allí novedosísticas alimenticísticas que han sido un pulpo que os va a salir imágenes de las cositas por aquí un pulpo botón 4,50 esto es para navidades más que nada que sabéis que las mesas se llenan de comidas así que no solemos comer en todo el año que apetecen más en todo el año que cuando se juntan tantas cosas en navidad que ya de ver tanto no te apetece nada pero yo en mi casa ya os digo que hago una cena normal no me complico la vida deciros que es cómodo de llevar y la cobertura es muy buena del labial no se nota tirante el labio pero como veis transfiere y yo busco ahora mismo labiales rollo estos de aquí que al darle un beso a mis hijas si puede ser no las pringues bueno ya lo habréis visto más que visto han salido tres velitas que tampoco me las he cogido porque tengo velas ahora mismo en casa para aburrir ha salido una plateada 265 una rojita flor de pascua la plateada se llama nieve y una en color oro luego ha salido un super expositor para la gente que no tengamos vajilla en navidad viene muy bien con platos dorados de todo tipo hay unos platos de estrellitas os voy a poner una imagen por aquí del expositor manteles de mesa hay de todo no os voy a hacer un vídeo especial de esto porque lo veo en achuminadas servilletas decoradas con la flor de pascua están muy bien por si viene alguien a casa y no tenéis vajilla pero esto es super antiecológico los platos de usar y tirar yo no estoy muy muy a favor luego el lápiz este que de momento no me lo he cogido pero me llama la atención igual luego en otro vídeo en otra cosita de esta de maquillaje me lo cojo pero como me lo quiero usar solo para el lagrimal y no me fío mucho quiero mirar antes los ingredientes en los lápices que tengo de este estilo sombra larga duración el lápiz gris plomo va a salir otra imagen aunque ya lo habréis visto si me seguís en las publicaciones que os pongo y esas son las novedades que yo he visto entonces eso es lo que os quería enseñar he olvidado enseñaros esto de aquí que la verdad que lo he probado y está bastante bien el té sabéis que el jengibre tiene muchas propiedades buenas para la salud es incluso una ayuda en las dietas de adelgazamiento esto también es novedad el té de jengibre y nada deciros eso va a salir el precio por aquí abajo que había olvidado meteroslo en las novedades así con el dedo había olvidado meteroslo en las novedades y nada yo voy a preparar también un vídeo para la semana que viene con los cambios que estoy haciendo y todo eso y os voy a ir hablando un poquito más de cómo voy a llevar a cabo ya sabéis que todo lo que vaya haciendo cambiesa mejor en mi vida os lo quiero compartir y Dayana también os lo quiere compartir o sea que espero que os haya servido el vídeo que os haya gustado nos vamos a ir viendo en el próximo os quiero hacer un vídeo de limpieza ya sin falta aunque no sea de limpieza un vídeo con la nueva aspiradora que me he cogido que es que es una maravilla es súper económica lo que no me acaba de convencer es que lleva cable pero por el precio que tiene no le podemos pedir más entonces a ver si en el próximo vídeo que os grabe desayuno pascual os meto el review de esa aspiradora o si puede algo de limpiar porque es que a Dayana le asusta muchísimo el ruido de la aspiradora no sé cómo me apañaré para grabaros ese vídeo nada os deseo que paséis un genial fin de semana un besito y chao y chao y chao y chao y chao